Esto es nuevo. Ah, no. Digo, la gente se espera que llegue a mi habitación para llamarme, pero es que es Elizabeth. Hola, Elizabeth. Te he reconocido por el tono. Hola, es Elizabeth. Llamo para informar... Llamo para informar... Llamo para informarte de un cambio en Tartarus. Creo que un nuevo camino que estaba bloqueado ahora está abierto. Pensé que te gustaría saberlo. Bueno, te deseo un viaje seguro. La llamada ha terminado. Creo que vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a llegar a los exámenes sin ir a Tartarus. Bueno, primero vamos a ver esto. Y por cierto, no están los dos sitios que pensaba que estaría. ¿Cómo coño lo has deducido tú? Está en el callejón que está al lado del que será, será, y donde será... Ah, pero es que esto está justo al lado de donde murió su madre y el otro. Pero vale, 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 vale. Sí que está donde pensaba. Pareces medio muerto. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando mamá murió protegiéndome, nadie creyó la auténtica razón de su muerte. Hasta este día todavía está archivado como un accidente sin explicación. Que ocultarán los hechos, la familia de Misuru tampoco hizo las cosas más fáciles. Por eso quise dejar las cosas claras. O aclarar las cosas. Creo... pensé que era lo que ella hubiera querido. Tal vez entonces estaría en paz. Dicen que murió por algún crimen violento, ¿verdad? Nadie sabe la verdad. Justo con mi madre. Y una vez más, me voy a quedar atrás. ¿Dónde has dormido ayer? Los muertos nunca van a volver. Tienes que aceptar eso. Ahora estás solo. Ahora estás por tu cuenta, más bien. Que es un poco... las connotaciones no son tan negativas. No estoy aquí para traerte de vuelta. Puedes quedarte en este sitio hasta que te mueras, si es lo que quieres. Pero si todavía tienes la voluntad para luchar, entonces vuelve. Y... Carga tu peso, digamos, en tus dos pies. O sea, es como que... Levantes tu propio peso. Porque lo de pararse en los dos pies... Tienes razón. Lo he sabido todo el tiempo, solo me he estado mintiendo a mí mismo. Estaba consumido por el odio. No podía enfrentarme al pensamiento de estar solo. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Todo este tiempo he estado huyendo. Asumir tu responsabilidad... Tal vez. Me he decidido. Shinjiro-san, lo... Aguantaré hasta el final, vamos. La solución del corazón de Ken ha despertado a una nueva persona porque ahora es la nueva moda que todo el mundo le gusta. Despertar personas nuevas. Y la noria esta se va a convertir en... Dios, no me acordaba la forma de este... No ha mejorado mucho. Némesis ha dado origen a Kalanemi. Que no me voy a acordar del nombre ni de coña, pero es un poco raro, además. Estaré bien, mamá. Adiós. Bien. Tuvimos suerte de que ningún drogadito... Le diera una pariza o algo. Ya ha pasado un día. Sí, sí que ha pasado. Entonces, ¿dónde está Akihiko-san? No debería haber lag. Estoy emitiendo a cero cuadros perdidos. Estoy emitiendo cojonudo. Dijo que... Dios, no sé. Me está dando... No sé si me está poniendo mal o algo. Dijo que dejáramos a Kenku un solo. Pero... No sé. Tal vez deberíamos buscarlo. ¿Cuál es tu opinión? No importa. Ya he visto yo con mi tercer ojo... ...que va a volver. Deberíamos empezar a buscar. Dejarle... Dejarle estar... ...o no estoy seguro qué hacer. Honestamente, me parece que esta decisión no tiene ninguna repercusión en absolutamente nada. De hecho, sabemos que no... De hecho, sabemos que no lo tiene porque... ...hemos visto ya que el chiquillo va a volver por su propia voluntad. Si me hubieran puesto la otra escena después, tendría más sentido. Empecemos a buscar... ...dejarle estar... ...o no estoy seguro de qué hacer. Dejarle estar. Entonces estás de acuerdo con Akihiko, ¿verdad? Entonces... ...sí, ¿por qué no? No puedo esperar más. Voy ahora mismo a... A lo mejor podemos usar al perro para rastrearle. ¿Nadie piensa en este equipo? ¡Hola, Ken! ¡Ken-kun! ¡Ken-kun! ¡Es alto el chiquillo! ¡Oh, las otras son muy bajicas! ¡No, gracias a Dios! ¡Estaba tan preocupada! ¿No lo estabais? Llevas un día de desaparecidos y tienes 11 años. Misuru... ¡Oh! Tenemos que hablar de relaciones interpersonales. El chiquillo lleva desaparecido un día. Amada, ¿eres capaz de luchar? ¿En serio? Sí, no volveré a huir... ...nunca más. ¿Estás seguro? Es un crío de 10 años. Cuando llegará la edad del pavo, se le ateleran todo el... ...todos las... ...todos el organismo y Dios sabe lo que hará. No pensará con la cabeza. Así que no puedes descartarlo. Pero estoy seguro. Está bien, podemos confiar en él. Igual que has confiado tú antes. ¡Buf! No nos hagas... No nos... ...vuelvas a preocupar así, ¿eh? Está bien, hablaré con el encargado, con el presidente este. ¿Cómo se llamaba? Y Kitsuki o algo así. Descansa un poco. Nada nuevo bajo el sol. O sea, yo se supone que soy el protagonista que no tiene que a lo mejor sorprenderse por nada, pero... ¡Guau! Aún arriesgo de sonar... ...preocupada... Bueno, tiene razón, es... Tiene el alma de un guerrero. Admiro su fortaleza. He confirmado la metamorfosis de dos personas. Lo más seguro por el resultado de la muerte de Shinjiro. Puede que haya más metamorfosis en el futuro. Así que... ...me mantendré en modo observación. Es mucho más fuerte de lo que soy yo, tío. Estaría tan deprimido probablemente por tres días, o tal vez incluso una semana. Si se muere tu madre, estarías deprimido por tres días. O tal vez una semana. Pero solamente un día, tío. Está loco. Aún así me sorprende. Aún así es una recuperación bastante rápida. Supongo que en Japón hay más distanciamiento o algo así. Pero... ¡Joder! Aquí se mueren los padres. Supongo que como es una especie de... ...argumento de anime y la gente está... ...acostumbrada a no tener padres... ...afecta menos. ¿O algo? Perro, ¿tú qué opinas? Porque creo que eres... ...el más humano de todos los que hay aquí. Con bastante probabilidad. Voy a ver si hay alguien más arriba y supongo que iremos... ...no sé, a las máquinas porque tampoco habrá mucho que hacer. ¿Cómo te va? Lamento mucho lo que ocurrió. Podría haber dicho que no, pero... Pero me dejáis... De hecho, con la tontería de que he sido el chiquillo, nadie se acuerda de Shinjiro. Es ridículo, murió ayer. O antes de ayer, como mucho. ¿No ayer? No antes de ayer, pero vamos. A las 12 de la noche, técnicamente ayer. Podría haber dicho que no, pero me dejasteis volver. Ayer, os recompensaré a Shinjiro-san también. Olvidar, que es decir, superar. No, no, no. Se han olvidado de él. Shinjiro, que Shinjiro. Esto ya no es una recuperación. Esto es... Esto es... Esto no ha pasado. Prácticamente. Casi. Es un poco absurdo. Y no digamos la semana que viene. La semana que viene no se acuerda nadie de él. Anda, mira. Ah, no. Los zombies no se han ido. Generalmente después de derrotar a las sombras grandes se van, pero esta vez han decidido quedarse. Así que eso es bueno. Hay exámenes. Y vamos a estudiar de la mejor forma posible. No estudiando en absoluto, porque al fin y al cabo tengo la inteligencia al máximo. Con que me acuerde de las respuestas que me han hecho a las preguntas últimamente me valdrá. Problema. No me acuerdo de ninguna. Ahora mismo puedo jugar a la casa de los horrores que me sube valentía o cosa de velocidad. Velocidad. Shinjiro. Es que lo han... O sea. Lo superan demasiado rápido. Hicieron un funeral. Se cabrearon un poco cuando la gente estaba hablando en el funeral del otro. Pero después de eso... ¿Qué hemos hecho? ¿Qué harás? ¿Dormir? Es un poco ridículo. ¿Qué quieres que te diga? Anda, mira. Ahora seguro que el chiquillo se viene a... A burlarse de nosotros por la noche o algo. Tres o dos preguntas del mago. Me toca los huevos del mago. Las fallaré a posta. ¡Hola! Pareces muy entusiasmado. Hace frío hoy. ¿Y en otras noticias? ¿Te puedes creer que ya sea otoño? Será invierno antes de que te des cuenta. Pareces cansado. Se ha muerto un amigo. Conocido por lo menos. Fuimos al cine con él. ¿Algo pasó? ¡No! He perdido un amigo. No a mí. ¡Guau! ¿Algo ha ocurrido? No. He perdido un amigo. O no a mí. A mí no me ha pasado. Nada en absoluto. La muerte de un... De una persona cercana no me afecta en lo más mínimo. Aunque por la cara del protagonista tampoco parece que le afecte demasiado, demasiado. Creo que está más enfadado de que le haya despertado el otro. Por la noche solamente está el monje. No puedo ver a nadie más. Y nubles martes y miércoles no está. O sea que... Es tontería ir. Rápido. Unos y tres. Último voto. Perdió un amigo. Así que es eso. En este mundo la gente muere todos los días ya, pero el resto son desconocidos. Hasta hace poco, para mí era lo mismo que el soplar del viento. Pero ahora veo las cosas distintas. Por primera vez tengo un amigo. No nos volvamos locos. Últimamente... He llegado a la conclusión de algo. ¿Sabes de el final del que te he estado hablando? Alguna gente se refiere a ello como la caída o literalmente el otoño. Pero sin embargo... Se está acercando. ¿No lo sientes? Somos espíritus afines tú y yo. Así que ¿por qué solamente yo puedo recordarlo? Este es un asunto descorazonador. ¿Es mi existencia algo que eres incapaz de aceptar? Muy probablemente sí. Perdóname si he dicho algo peculiar hoy. Perdóname si he dicho algo peculiar hoy. Tal vez sea el cambio de estaciones. Por supuesto, nuestra amistad continúa rauda. Bueno, me despido de ti por ahora. Buenas noches. ¿Para qué ha venido este? ¿Para romper una botella e irse? Vamos a suponer que la ha roto él porque yo estoy confuso y desorientado en la cama. Una amistad de la zona en tu cabeza. El chiquillo por su propia cuenta ha subido la amistad. Porque nosotros no hemos hecho nada. Tú eres yo, yo soy tú, la arcana de la muerte. Eso suele ser bueno. Enlace social del chico misterioso. Nivel 8. Una arcana que solamente avanza por historia de forma automática. Nivel 8 ya. Eso quiere decir que eso es malo. Tu poder para crear personas de la arcana de la muerte ha crecido. Podría hacer antes a los abuelos o a faros. ¿Quién lo sabe? Tu condición ha mejorado. Probablemente esté descansado ahora. Esté ya genial. No voy a ir a Tartarus hasta los exámenes. Quiero llegar hasta los exámenes y si vamos a Tartarus esto se va a alargar infinito. La semana que viene empezaré yendo a Tartarus. Escuchas una conversación. Bueno, y cogiendo las misiones. Los exámenes... Un momento. ¿Aún queda una semana? Bueno, no pasa nada. Puede que haya lag. Esperar. A ver si se arregla el solo. ¿Por qué estás emitiendo a 7000 tú solo? ¿Por qué sí? A esto le mola a veces... Revolucionarse. En YouTube tiene que estar yendo mal el live stream ahora mismo. Voy a dejarlo un segundo a ver si se estabiliza. Magia. El poder de no hacer absolutamente nada para solucionar las cosas. Se ha solucionado el solo. La hostia. Vale. Los exámenes de mitad de semestre empiezan el próximo... El próximo martes. Las matemáticas me están matando. Seno, coseno, tangente. Mejido, mejidola, mejidola, on... Espera. ¿Estáis mezclando las matemáticas con magia? Porque ahora son las técnicas de oscuridad, que yo sepa. Seno, coseno, tangentón. ¿Estamos empezando a oír cosas raras ya nosotros mismos o qué está pasando? La primera campana ha sonado. ¿Empezamos a oír magia en todo? Porque Mejido, mejidola y mejado, leones son las... Creo que son las de oscuridad múltiples. Mis... Ah, tío, la tía que se coló la otra semana. Fíjate, ha vuelto. No recuerdo qué asignatura da esta tía. No sé quién es. Los exámenes empiezan el próximo martes. Preferiría pasar el tiempo haciendo experimentos. Supongo que sea de ciencias o algo así. Por ciencias quiero decir magia. El momento preciso en que dos agentes toman contacto. ¿Es tan excitante? Está bien, pues. Es tu turno para responder mi pregunta hoy. Es una tradición japonesa poner sal al lado de la entrada de un bar. Espera, ya hemos cubierto esto. ¿Así? Vale, siguiente pregunta, ¿sabes? ¿Por qué el capote de un matador es rojo? Para excitar a la audiencia. Para excitar al toro. Para excitar... Para esconder la sangre. A ver, sé que para excitar al toro no es. Porque esto... Si hay algo que me ha enseñado la serie antigua, 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 antigua de Batman. Es que en realidad el color del capote al toro no le importa porque es daltónico. Pero puede ser para esconder la sangre. ¿Qué divertido sería enseñar si los estudiantes lo supieran todo? Los toros no pueden distinguir el color rojo de ningún otro color. Es el meneo, vamos, del capote lo que los excita. La audiencia... Anda, vaya, es para la audiencia. La audiencia, sin embargo, se vuelve muy ansiosa con el capote rojo. La reacción humana a los colores es muy interesante. Mi respuesta fue incorrecta. Creo que esta la acerté en la PSP originalmente. Ya digo, gracias a la serie viejaca de Batman. La de... La que se ven los gifs por ahí corriendo con la bomba y todas esas mierdas. Hubo un capítulo donde salía un toro por algún motivo y le hacía una chiculina Batman con la capa. Es muy ridículo. Pero me enseñó que en realidad los toros no distinguen los colores. Y además es roja porque corre más, efectivamente. Y no sé con quién voy a poder quedar hoy. Es que hoy no hay ni Dios. Supongo que podemos quedar con la gente de fuera. Así que, chiquilla, deportista, cocinillas, abuelos. Aunque los abuelos dudo que vuelvan a subir. Probablemente deberíamos quedar con el deportista o con el cocinillas. Es que las posibilidades son más grandes de que aumente la relación. Mi cuerpo está en una condición excelente. Maravilloso. Deportista. Venga a decir. Pero el... Chiquilla. Mira si hay misiones nuevas. Las misiones nuevas... Bueno, las voy a mirar, pero no tengo por qué hacerlas todavía. La fecha límite es antes de la siguiente sombra grande. Entonces hay tiempo de sobra. Aunque las que hay que hablar con la gente no. O sea que por ahí sí que debería mirarlo. Si los abuelos vuelvan a subir ya estarán al nueve. No, no suben dos veces seguidas los abuelos. Eso lo sabemos ya. Vamos a esperarnos. Pero ir diciendo con quién quedamos. Bienvenidos a la terciopelo. ¿Cómo puedo ayudarte? Ver movidas. Aceptar movidas. ¿Qué tenemos de nuevas? Tráeme a Utena... Como se llame. Una katana del cuarto bloque de pisos. Tráeme a lo que sea. Lo mismo de antes. ¿Cómo coño consigo yo esto? Tráeme. Un casco de la era Sengoku. Me gustaría ver ese casco de la era Sengoku. He oído que hay alguien que nunca está sin él. Pero yo creo que lo tiene pegado con Super Glue. Creo que se ducha con el casco de la era Sengoku. No sé cómo puedo quitarle el casco al profesor de historia. Es literalmente imposible. A Thundercal que esto no lo puedo hacer todavía. No puedo quitarle el casco. O sea, lo tiene pegado con Super Glue yo creo. Y esta no tiene fecha límite por cierto. Para el casco es ir a la clase de profesores. Pero tendré que... A lo mejor tengo que tener el carisma subido. Como lo tengo subido ya a lo mejor puedo hacerlo. Bueno, consigue el séptimo documento. Consigue dos cosas en Tartarus. Consigue otras tres cosas en Tartarus. Me gustaría probar Susi. He oído que hay una comida en tu mundo llamada Susi. Me gustaría probarla algún día. Esto supongo que se podrá hacer. Pero no tiene fecha límite. No me tengo que preocupar mucho por ello. Y creo que no hay nada realmente que tenga fecha límite. No, no queda nada más con fecha límite. Solamente las cosas que se hacen en Tartarus y la fecha límite es el 1 del 11. O sea que tenemos un mes entero prácticamente para hacerlo. O sea que es fácil y sencillo. Lo del Susi lo puedo coger ya, supongo. Es ir tres veces. ¿Y me gasta el tiempo ir tres veces? ¿Me gasta el día ir tres veces a la sala de profesores? Puedo coger las misiones como ahora mismo no voy a ir... Voy a coger la del Susi y voy a coger la del casco Sengoku. Y la de la fusión ya la veré más tarde. No tiene fecha límite, ¿verdad? No tiene fecha límite. Eso es bueno. ¿Iré a la ola de profesores? Hoy no me apetece, sin embargo, que ya he salido. ¿Con quién habéis dicho de quedar con el atleta, eh? La mayoría. Pues vamos a quedar con el atleta. Y no gasta tiempo. Pues entonces lo puedo hacer cuando me apetezca. Pero si en el portable gasta tiempo o no, eso puede ser distinto en este. Porque en el portable el tiempo es un poco distinto. Algunas cosas que no gastan tiempo, gastan tiempo. Y algunas que sí, no. O sea, es un poco distinto. Vamos a... Deportista. Es que me canso de ir al instituto otra vez. Empiezo siempre el mediodía en el instituto. O sea, que ahí no tengo que moverme. No está robando bicis el robabicis. ¿Estaré estudiando de verdad? No como yo, que estudié en el primer semestre y luego ya dije que pa' qué. ¿Qué pasa, polleces? ¿Quieres coger algo que comer? Por supuesto. Vamos a quedar. Bien, vamos al bol de carne este. Ahí, creo que lo del sushi tendría que haber ido a alguna tienda de estas seguramente. No sé cuál exactamente. Lo tendré que explorar después. Cuando vaya por lo otro. Qué día al cabo el juego. Es un poco spoiler decirlo, pero no me acuerdo exactamente qué día es. Bueno, esta vez... Voy a ir a por todas y ordenar... Extra de carne. Tú y Mamoru comisteis el beef bowl de este, el bol de carne. Aquí consigues mucho por tu dinero. Ha pasado mucho tiempo desde que fui capaz de pedir extra de carne. Tal vez debería comprar algo para ellos también. ¿Para tus compañeros de clase o a quién te refieres? El protagonista eres muy tonto, pero vale. ¿Para tus compañeros de clase o a quién te refieres? Decir qué día acaba el juego es un poco spoiler. Un poco bastante spoiler. ¿A quién te refieres? A su familia, estaba claro. Mis hermanos, quiero decir, tengo cuatro de ellos. Mamoru parece feliz. Nuestro apartamento es muy pequeño, así que tenemos que apretarnos. Suena divertido, tiene que ser duro. ¿Esto no lo hemos vivido ya? Yo juraría que esto ya lo hemos vivido. Suena divertido, eso tiene que ser duro. ¿Hemos vuelto atrás en el tiempo alguna vez y no completado alguna relación con este? No lo recuerdo, solamente hemos tenido que regrabar una parte, ¿verdad? ¿Qué fastidiamos? ¿Una grabación que no salió? Tal vez hemos vuelto atrás en el tiempo. Yo juraría que esto ya lo he vivido. Tiene que ser duro. Ah, sí, no... Te puedes creer lo caluroso que es durante el verano. En contra de sus palabras, Mamoru parece feliz. ¿Es nuevo? Pues se parece mucho a alguna cosa que ya me ha dicho este tío. Probablemente no lo sepas, pero mi padre murió hace cinco años. No es nada nuevo. Ponte la cola. Supongo que su coche se cayó por un barranco. No estoy buscando tu simpatía ni nada. Solo pensé que deberías saberlo. Tranquilo, en lo que es el tema de familiares muertos, somos expertos. Mamoru te dijo sobre la situación de su familia. Parece que todavía le preocupa. Tu relación es más fuerte ahora. Rompamos una botella de celebración. En su cabeza. Una bomba de celebración en tu cabeza. Tú eres yo, yo soy tú, bla, 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 una estrella. El nivel de la letra, nivel 3, este lo tenemos muy bajo. O sea que este subirá casi siempre. Ups, llego tarde. Creo que la... La... ¿Preescuela? Va a dejar salir pronto. A lo mejor tiene que... A lo mejor quiere decir escuela infantil o algo. Que tiene que recoger algún hermano, alguna movida. No estoy seguro. Mamoru se fue corriendo. Se está oscureciendo, vámonos. Preescolar. Creo que preescolar va a dejar salir la gente pronto. O sea que tendrá que recoger algún hermano pequeñico. ¡Gracias! Gracias.